Imágenes, resonancia, estadio, quistes que se encuentran, quistes con inflamación, calcificaciones. Miren, quistes intraventriculares, quistes intraventriculares, solamente vistos con resonancia magnética, no con tomografía. ¿Por qué es importante ver quistes ventriculares? Porque pueden tener opción quirúrgica, neuroquirúrgica. Ya les he dicho, no es cuestión de ver un cisticerco inmediatamente al vendazol, alegremente. No, depende de la localización. Si tienes un quiste ventricular o en las cisternas de la base, hay la posibilidad de que al morir el quiste se produzca inflamación. Y si está en esta zona, te puede qué cosa producir, un síndrome de hipertensión endocriniana, porque te bloquea la absorción del LCR, el pasaje del LCR. O sea, con mucho cuidado. Los quistes ventriculares, evaluación previa por neurocirugía. Cuando los quistes se agrupan en las cisternas de la base, miren, como uvas, como racimos de uvas, miren acá. Múltiples imágenes negritas, acá agrupadas como racimos de uvas. En cisternas de la base se llaman quistes racemosos. Viene de racimos de uvas, ¿no? Racemosos. Se agrupan en las cisternas de la base. Cisternas de la base. Otra opción quirúrgica, más que médica. Obviamente, si el paciente le hace alvenazol, lo matas, ¿no? Lo define, como dicen, ¿no? Cuidado, pues. Lo define. O sea, no sean malos. O sea, no es que... Ya, alvenazol, ¿no? Pues depende de la localización del quiste. Miren esa otra pata. Miren esa resonancia. Todos los puntos blanquitos son cisticercos. Ese es encefalitis por cisticercos. Encuentras más de 100 cisticercos. ¿Este paciente qué le dan? No creo que le den amenazol, ¿no? Corticoides, pentoína. Nada más, ¿no? Su casa. O sea, poco podemos hacer por él, ¿no? Si les he dicho que el cuadro clínico se desencadena por la muerte de parásito. Si mueren todos a la vez. Así que, cuidado. ¿Qué es esto? ¿Qué es un eclipse? Es el... Parece, ¿no? Es un ojo. ¿Cuántos de ustedes han pedido fondo de ojo a un paciente con cisticercosis? Nadie. Dentro de los criterios diagnósticos de cisticercosis está fondo de ojo. Si encuentras el quiste en el fondo de ojo, cisticercosis, ¿no? Si tienes una... Digamos, tienes un cuadro clínico convulsivo y unas imágenes que parecen, no parecen, creo que es, no sé. Le pide el fondo de ojo. Si encuentras aquí el quiste flotando, mirándote, cisticercosis. Suficiente. Está en los criterios diagnósticos de cisticercosis. Por supuesto, este paciente tampoco le va a dar albendazol. Le hace albendazol, ¿qué pasa? Ciego, se queda ciego. O sea, por lo menos ya saben ahora de que no basta con que vean el cisticercos para de frente emocionarse y mandarse con el albendazola. O sea, es multidisciplinario, ¿no? Neurocirujano, neurólogo, internista, infectólogo, consenso. Le damos, no le damos. Vamos a ver. Más quistes. Miren este quiste grandote. Y este es el escólex, ¿no? Este es un quiste clásico. Este punto blanquito, excéntrico, es el escólex. La imagen muchas veces de cisticercosis es patognomónica. Muchas veces. Tú ves esto, cisticerco. Ves esto de acá, ¿no? Miren, una imagen quiste ya con un punto excéntrico, el escólex, cisticerco. Normalmente no son grandes. Cuando son grandes es que se localizan en la cisura de silvio. Cisura de silvio, que no hay nada ahí, se pueden expandir los quistes si son grandes. ¿Qué otro diagnóstico diferencial plantearían con un quiste parasitario grande? Aparte de cisticerco, ¿no? Quiste diatídico cerebral. También hidatidosis, también tienen el cerebro. Hemos tenido dos casos así. Y te dan imágenes iguales a cisticerco, con escólex y únicas. Únicos y grandes, aparte de cisticerco, plantean hidatidosis. También se vea, no crean que es raro. Quistes ventriculares. Miren este, pues es un queso, ¿no? Su cerebro. Eso su paciente no va a hacer nada, ¿no? Y estos de acá, quistes racemosos, ¿no? Cisternas de la base. Entonces, el examen a pedir es resonancia de imágenes. Si van a pedir, pidan resonancia. ¿Por qué van a pedir eso? Y no tomografía. ¿Qué te permite ver la resonancia que no te permite ver la tomografía? Los ventriculares y sobre todo los de fosa posterior, cisterna. O sea, los racemosos. Los quistes racemosos. De fosa posterior y los que están también en los ventrículos. Que no te permite ver la tomografía. ¿Qué más piden para eso? Westerlob. Westerlob, ¿dónde tiene más valor? ¿En LCR o en sangre? Es en sangre. Ya tiene más valor que en LCR. Pero el interno, no, que mi PL, mi PL, ¿no? Te pide. Pero el Westerlob para el cisterco, tiene más valor diagnóstico en sangre. Entonces, son dos cosas que pueden ir pidiendo, ¿no es cierto? Imágenes, resonancia, Westerlob. Bueno, sin embargo, desde hace un tiempo ya sacaron cómo hacer el diagnóstico de cistercosis. Los criterios diagnósticos, criterios diagnósticos de cistercosis. Hecho por un grupo de peruanos, de otro García, de peruanos, ecuatorianos y mexicanos. Que son los que más saben cistercosis en el mundo, ¿no? Que ya lo publicaron, está recontravisto eso por todo el mundo. Los criterios diagnósticos, paneros y cistercosis. Son varios criterios. Solamente me interesa que recuerden los absolutos. Que los recuerden, simplemente. Demostración histológica del parágete en biopsia del cerebro. Que creo que eso no vamos a hacer, ¿no? Presencia de lesiones quísticas con escólex en tacoresonancia. Para que se den cuenta que la imagen muchas veces es patognomónica. Tuve su resonancia, dice cistercosis, de frente. Puede ser patognomónica. ¿Y cuál es el otro? Fondo de ojo. Fondo de ojo. Conclusión, a partir de ahora, van a pedir fondo de ojo a todo paciente con sospite. Cisticercosis. Está dentro de los criterios absolutos para diagnóstico de cisticercosis. Si se dan cuenta, no mencionan en los absolutos al Westerlob. El Westerlob recién es algo como criterio mayor. Como absoluto biopsia, imágenes que pueden ser patognomónicas y desde ahora pidan fondo de ojo. Por dos razones. Para diagnóstico y porque si tiene un escólex fondo de ojo, tampoco puedes darle el antiparasitario. Está contraindicado. Queterios mayores, menores, epidemiológicos. No me interesa que conozcan todos, solamente recuerden los mayores. Y cómo hacer el diagnóstico. ¿Qué nos dice el muñequito acá? Cuidado, el manejo depende de dónde se encuentre el quiste. Eso ya lo conocen, ¿no es cierto? Entonces, miren, este sacado de lanza de Neurology te da todas las opciones dependiendo de la localización. ¿Qué es lo que puedes hacer? En resumen, el antiparasitario de elección es el albendazol. Opción para psicoantel. ¿Por cuántos días? Controversial. Hay esquemas de 5 días, esquemas de 14 días, esquemas de 21 días. Depende de lo que lea. Lo que les van a preguntar es el de elección. ¿Qué es el albendazol? Ya saben que hay ocasiones en que no pueden dar albendazol. Como cuál, por ejemplo. Les dije una, quistes racemosos, ¿no es cierto? Están en las esternas de la base. Los ventriculares también tienen opción quirúrgica. Opción son los que están en fondo de ojo. Fondo de ojo. O sea, no es que veas quistes y le metes albendazol. Además del antiparasitario, les he dicho que las convulsiones vienen por la inflamación periquística. La inflamación periquística es lo que te produce el cuadro convulsivo. ¿Qué le darían al paciente para disminuir la inflamación periquística? Corticoides. Es otra de las aplicaciones de corticoides en enfermedades infecciosas. Ya, como si se dan cuenta, antiguamente decían corticoides en infecciones, no. Te baja la inmunidad, más infección. Mentira. Hay situaciones, como hemos visto, que se han indicado corticoides en enfermedades infecciosas. Una de ellas es tisticercosis. También en causa hemos visto meningitis, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo. Entonces, el tratamiento con antiparasitarios va a depender de la localización del quiste. Rabia. Esto les interesa quizás a lo que están haciendo su serum, cuando le mueve un perro a sus pacientes, qué hacer, el esquema de vacunación, qué le pongo. Virus de la rabia, rabdoviridae. Dentro de esta familia, el género lisavirus. Lisavirus hay siete serotipos. Los siete serotipos se pueden dar cuadros similar a rabia. Sin embargo, la enfermedad rabia, propiamente dicha, está causada por el serotipo 1 de los lisavirus. El serotipo 1 de los lisavirus es el que te produce la rabia. Los otros serotipos se pueden producir enfermedades similares a la rabia. Y por supuesto son raras si no hay acá. O sea, no les interesa saber. ¿Qué forma tiene el virus de la rabia? Forma de bala. Como una balita, ¿no? Es la forma del virus de la rabia. Serotipo 1, entonces, de los lisavirus. Transmisión a través de mordedura de animales infectados por su salida. Dependiendo del tipo de animal, se divide acá en rabia urbana y rabia silvestre. Rabia urbana y rabia silvestre. Es una clasificación que le encontró solamente en la guía de Minsa. En los otros libros, Mandel, por ejemplo, ni mencionan esto. La urbana es básicamente transmitida por el perro. 99% de los casos. Otros animales que también se han visto que pueden transmitir van desde gatos hasta ratas. Sin embargo, la transmisión de rabia por ratas es casi nula. Nula. Porque las ratas hacen la forma paralítica de la rabia. O sea, que te transmita rabia en la rata es casi imposible. Porque hace la forma paralítica. Raya urbana, básicamente perros. Que ya no se ve también con frecuencia. Ya no se ve con esta frecuencia. Lo que se ve es rabia silvestre. Básicamente por murciélagos. Hematófagos. Es lo que vamos a encontrar. ¿En qué partes del mundo encontramos rabia? ¿En todo el mundo? Sí. Pero hay países y regiones donde la rabia se ha erradicado. Ya no se ve desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Las islas. Australia. Inglaterra. Nueva Zelanda. Son estas zonas en que ya no se ve rabia hace muchísimo tiempo. ¿Ya? De ahí está distribuido en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa a mí ese perrito rayoso? Te muerde. Te muerde ese perro y te pasan los virus. Y los virus no van de frente al cerebro. No es que se quedan acá en el músculo algunos días. No es que se quedan acá en el músculo algunos días. Periodo de incubación. ¿No? Se quedan acá en ese músculo. Mientras se replican en el músculo tienes tiempo para colocar la vacuna antirrábica. Porque cuando ya sale en el tejido muscular y alcanzan los axones, por más que le coloques la inmunización, no tienes nada que hacer. La enfermedad se desarrolla. Y la rabia tiene un casi 100% de mortalidad. Entonces, cuando te muerde el perro, el virus inicialmente se replica en los músculos, en la placa mioneural, en los músculos. Una vez, ¿no? Que sale del músculo, alcanza los axones y por la médula espinal asciende hacia el encéfalo, hacia el cerebro. Eso es lo que llaman la diseminación centrípeta, que es inicial. De la placa mioneural, por los axones, por la médula, hacia el encéfalo. Y te produce el cuadro de encefalitis rábica. Encefalitis rábica. Entonces, la primera diseminación va a ser centrípeta. A través de los axones. Pero antes que eso, el virus se va a replicar en el tejido muscular. En el tejido muscular. En el tejido muscular, ahí ocurre el periodo de incubación. En el que el virus se replica en el músculo y no alcanza los axones. Ese periodo de incubación, donde el virus se replica en el músculo, es el que te da tiempo para dar la vacuna. Cuando ya alcanza el axón, olvídate. La rabia avanza y prácticamente 100% de mortalidad. Una vez que llega al encéfalo, ya se produce la diseminación centrífuga. Igual, vía axones a las glándulas exocrinas. Desde el páncreas hasta las glándulas más importantes. ¿Cuáles vendrían a ser las salivales? Es por eso que finalmente el virus se encuentra en las glándulas, ¿no? En esas glándulas y puede ser contagiado por la mordedura. Porque se transmite a las glándulas salivales. Entonces, primero ocurre una diseminación centrípeta del encéfalo. Y del encéfalo, una diseminación centrífuga hacia las glándulas exocrinas. Cualquiera, cualquiera, incluida las glándulas de la saliva. Y de ahí viene lo que es el LSE contagio. Esa es lo que es la fisiopatología de la rabia. Epidemiología. Actualmente se ven casos, algunos casos, más que nada en la sierra, en la selva. Pero no tanto por rabia urbana, más por rabia silvestre, por homociélagos. Y aquí en Lima no se ven casos de rabia en sí desde el 2005, me parece. Hubieron dos casos de rabia en el Agustín o San Martín. Y de ahí, nada más, ya no se ven. En 1993, mire, hubo un pico inmenso de casos de rabia. Y de ahí ya comenzó a disminuir por la vacunación a los perros. Ahora, ¿cuál es el escuadro clínico? Todo empieza por un periodo de incubación. Acuérdense que les he mencionado, cuando ocurre la mordedura del perro, los virus inicialmente se replican en el tejido muscular, no nervioso. No nervioso. Eso es lo que es el periodo de incubación. Ese periodo de incubación es bien amplio. La mayoría, el periodo de incubación ocurre entre los primeros 30 a 90 días, en la gran mayoría de pacientes. O sea, en la gran mayoría de pacientes los virus se replican en ese tiempo en el músculo. Pero, se ha visto que el periodo de incubación puede ser tan largo como un año. El periodo de incubación puede ser tan largo como un año. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te muere el perro hoy día, al año siguiente tu guardia, cuando sea ya este residente, recién comienza con los síntomas de rabia. Entonces, normalmente los primeros 90 días, pero puede ser tan largo como un año incluso. Después del periodo de incubación, viene el periodo de pródromos. Siempre todos los cuadros virales me dan un pródromo respiratorio, pseudogripal. Eso es lo que siempre pasa. Alteraciones en el comportamiento, parestesias, etc. Después del pródromo, que puede durar 2 a 10 días, vienen las dos fases más conocidas de la enfermedad. Una fase llamada de excitación, llamada también rabia furiosa, encefalítica o muda, y una rabia paralítica. Estas fases pueden presentarse de forma secuencial. Es decir, primero presenta la rabia furiosa y a los días presenta la rabia paralítica. O pueden también presentarse de forma aislada. Solamente presenta la rabia furiosa o solamente presenta la rabia paralítica. Como es el caso de las ratas, les he dicho. En el caso de las ratas, las ratas no hacen rabia furiosa, hacen rabia paralítica. Es por eso que las rabias no contagian, porque hacen formas paralíticas de rabia. En la gran mayoría de los pacientes, en la gran mayoría de los pacientes humanos, se ha visto que la forma predominante es la rabia furiosa o encefalítica. Es la que más se presenta. 80% de los casos. Y el síntoma principal, más importante, predominante, es la hidrofobia. Basta con que vean, escuchen agua para que tengan espasmos musculares respiratorios altos, hasta convulsiones. Escuchan o ven agua o sienten agua y comienzan con espasmos musculares respiratorios. Delirio, agitación, disautonomía, etc. Es el síntoma principal, hidrofobia. Esta fase dura de 1 a 7 días y todos los pacientes evolucionan al coma y la muerte. En otros pacientes, pasan de esta fase furiosa a la fase paralítica. Y esa fase paralítica se caracteriza por un cuadro muy similar al síndrome de Gillian-Barré. Tiene un cuadro muy similar al síndrome de Gillian-Barré. Que al final también desencadenen coma y muerte. Conclusión. Que tienen que recordar que el periodo de incubación es recontra prolongado. Puede ser hasta más de un año. Y ese periodo de incubación es el tiempo en que los virus se están replicando en el... Una vez que alcanzan el axón, no hay nada que hacer. Y ya viene todo el cuadro clínico. Vienen los pródromos, viene la fase de excitación o la fase paralítica. Estas dos fases de enfermedad se pueden presentar de forma secuencial. Primero excitación, luego paralítica. O se pueden presentar de forma aislada. El paciente solamente hace fase paralítica. O el paciente solamente hace fase de excitación. Lo normal es que solamente haga fase de excitación. 80%. Es una enfermedad que probablemente ya no la vean. Ya no la vean. Pero sí es bueno reconocerla y sobre todo la inmunización. Es lo más importante. Diagnóstico. ¿Cómo hace en este caso el diagnóstico? Por lo general se hace post-mortem, ¿no? Por lo general es post-mortem. Ahora en el cerebro, dan biopsias y, bueno, los estallazgos. Por lo general es post-mortem. Por lo general. Pero, actualmente, el método diagnóstico de elección es la inmunofluorescencia directa, buscando virus en tejidos. ¿En qué tejidos? ¿De qué sacan biopsia? Para buscar inmunofluorescencia el virus. ¿De qué tejido es el cerebro? ¿Qué es lo que sacan al paciente? Cuero cabelludo de la nuca. Cuero cabelludo de la nuca. ¿Por qué? Yo les he dicho que el virus primero tiene, va de forma centrípeta, ¿no es cierto? Y después va de forma centrífuga, ¿hacia dónde? Glándulas exocrinas. Puede irse a las glándulas sudoríparas también. Y se ha visto que está en altas concentraciones en cuero cabelludo. De la nuca saca. Biopsia de cuero cabelludo de la nuca. De preferencia, lo saca cinco días después de empezar el cuadro clínico. Antes de los cinco días quizá no encuentres virus. Después de cinco días, siete días, más posibilidades de encontrar el virus por inmunofluorescencia. PCR también se puede usar. Pruebas biológicas en esterratones duran un mes, no tiene ningún sentido. Y ya cuando el perro fallece, agarras el cerebro y buscas los cuerpos de negri. Que son inclusiones intracitoplasmáticas en las neuronas. ¿Cuáles son las células más afectadas por estos cuerpos de negri? Las neuronas del hipocampo y las células del cerebelo, las de Purkinje. De Purkinje y del hipocampo, pero más en el hipocampo. Entonces, método de lesión para rabia, inmunofluorescencia. De cuero cabelludo de la nuca se saca. De preferencia después del quinto día. Obviamente también hay anticuerpos en el LCR, etc. Pero no siempre son diagnósticos. De preferencia y más rápido, inmunofluorescencia. Básicamente el diagnóstico se hace con sospecha clínica, como les dije. Hay el antecedente de la mordedura, cuadro clínico. Porque, como les digo, por lo general el diagnóstico suele ser post-morte, en general. Tanto en el humano como en el cuerpo. Felizmente que ya no es frecuente. ¿A qué llamamos mordedura grave? ¿Y para qué es importante esto? Para la vacunación, ¿no? Tienen que identificar qué tipo de mordedura consideran grave. Localizadas en cara, cabeza, cuello, pulpejos de las manos. Profundas, desgarradas o múltiples como estas. Animales desconocidos. Animales silvestres. O el simple contacto de heridas o mucosas con saliva de animal conocido con rabia. Todas estas son llamadas heridas graves. Heridas graves. Es importante que sepan esto. Porque de acá viene la vacunación. De acá viene la vacunación. Tratamiento pre-exposición. Y hablando de qué hacer con un paciente con rabia o que... Bueno, en estos casos. Esto, ¿a quiénes se aplica? A pacientes de riesgo ocupacional. Por ejemplo, veterinario, por ejemplo, que van a viajar a áreas endémicas de rabia. Se les puede aplicar. Esto quizá no sea tan importante. Me interesa que sepan esto. Tratamiento post-exposición. ¿Qué hacer ante un paciente con mordedura? Lavar la herida con jabón, agua y jabón. No suturar, creo que eso todo el mundo ya lo sabe. Simplemente se afronta, ¿no? De herida. Uso de antibióticos. No usen dicloxacilina. Los antibióticos de elección son cipro y sobre todo amoxicilina, ácido clagulánico. Que es el antibiótico que te barra los gérmenes de la boca del perro. No usen dicloxa, ¿ya? Usen cipro o para tal caso mejor amoxiclagulánico. Profilaxis antetánica y por supuesto observar 10 días al perro, ¿no? Lo que nos interesa, ¿qué es? La vacunación y el suero antirrábico. Tratamiento post-exposición. Una vez que has hecho todas estas medidas que están acá, lavado, no la sutura, suturas antibióticos, antietánica, tienes que dar el suero antirrábico y la vacuna antirrábica. ¿Cuándo usas el suero antirrábico? Tiene dos cosas. Tiene suero antirrábico, vacuna antirrábica. Los dos tienes que usar en el paciente. Pero los dos los usas en unas, no digamos pues en todos los casos. ¿En qué casos vas a usar tú el suero antirrábico? En mordeduras graves, en heridas graves. Por eso les puse al inicio la definición de heridas graves. El suero antirrábico se usa en heridas graves. Y el suero antirrábico se da la dosis justamente en la misma lesión del perro. O sea, la dosis se aplica no por vientre muscular subcutáneo, se aplica en la misma herida. Ese suero puede ser de dos formas que son válidas. Entonces estábamos en que el suero antirrábico va a usarse solamente en casos de mordeduras graves que ya las hemos visto. Y también tenemos la vacuna antirrábica. Tenemos dos tipos. La de cerebro de ratón lactante y la de células diploides. El ministerio da la primera. Felizmente. La de cerebro de ratón lactante. Esta vacuna de cerebro de ratón lactante te permite dar el esquema reducido. El esquema reducido. Entonces, quiero que recuerden cuáles son los criterios de mordedura grave. ¿Por qué? Porque a la mordedura grave le van a aplicar suero antirrábico. A las no graves solamente le aplican la vacuna antirrábica. Punto. Bueno, ¿el esquema cómo es? Tenemos dos esquemas. Clásico y reducido. Estos esquemas se dan, ¿con qué vacuna? Con la de cerebro de ratón lactante. ¿Qué es la que ustedes tienen? ¿Qué es la que les va a dar el ministerio? ¿De qué depende dar el esquema clásico o el esquema reducido? De la gravedad de la mordedura. El esquema clásico se las damos a las mordeduras graves. El esquema clásico se las damos a las mordeduras graves. Y si es mordedura... El esquema clásico se da a las mordeduras graves. Y si son así graves, ¿se da parte de qué cosa? Suero antirrábico. O sea, el único que tiene suero antirrábico es el esquema clásico. El único esquema donde se aplica suero antirrábico es en el esquema clásico. En el esquema reducido no se aplica suero antirrábico. Entonces, concepto, esquema clásico para mordeduras graves e incluye el suero antirrábico. Esquema reducido, mordeduras no graves y no se da suero antirrábico. Ya tienen cuáles son los criterios para decir que es una mordedura grave. El esquema clásico son 14 dosis, 14 días de aplicación, dos refuerzos. Al día 10 y al día 20. Y el esquema reducido en mordeduras no graves, que no lleva suero antirrábico, solo son 7 dosis. Entonces, junto con la observación del animal, 10 días, exacto. Ya no continúas el esquema. Con la observación del animal por 10 días. Y la otra pregunta sería, ¿qué sucede si te ha mordido un perro ahora? Piña, pues si en dos meses más te vuelve a morder otro perro. Puede pasar, otra vez me ha mordido el perro, ¿qué haces? Tienes que ver, si es dentro del año, dentro del año colocas unos refuerzos. El día 0, el día 2 y el día 4. Si es menos del año, coloca refuerzos. El día 0, el día 2 y el día 4. Si es más del año, le repites el esquema, pero el esquema reducido. Ya sin suero antirrábico. O sea, si la mordedura del perro ocurre dentro del año del esquema, solamente se aplican tres refuerzos. El día 0, el día 2 y el día 4. Si la mordedura del perro ocurre después del año, solamente le repites un esquema reducido. Y punto. Esa es la otra situación. Conclusión. El suero antirrábico, el esquema clásico, solamente en qué mordeduras? Las graves. En el resto de mordeduras, esquema reducido. Y si te vuelve a morder el perro, si estás dentro del año, tres refuerzos. Si estás más de un año, esquema reducido nuevamente. Y esto es lo que supuestamente da el ministerio, ¿no? Esa vacuna de cerebro de ratón lactante. Deben tener ustedes seguramente. Eso con respecto a raya. De eso, ¿qué les interesa? Creo que sobre todo el esquema de vacunación, ¿no? Que muchas veces les llegan pacientes con mordeduras de perros, de murciélagos, no sé, ¿no? Tétanos. Otra enfermedad del sistema nervioso central. Y esta es caracterizada por espasmos musculares. Y esos espasmos musculares son inducidos por una proteína que te produce el tétano, que es la espasmina. El tétano espasmina, ¿no? ¿Cierto? Y este germen, ¿qué cosa es? Es un germen anerobio. Es un germen anerobio que te produce una espora, ¿no? Y es por eso que puede estar en el suelo por largos periodos sin que pase nada. Vamos a ver el cuadro clínico de esto. Bueno, en el Perú se ha visto que los casos más frecuentes están a nivel de la selva. A nivel de la selva. ¿Y qué es lo que pasa con esta enfermedad? Con el tétano. Acuérdense que es una enfermedad producida por una anerobia, que es un tétano. Produce una toxina. Inoculación primero. Es lo que ocurre. Una herida, una inoculación por el agente infeccioso es por un lado, por el germen, por la infecciación tetaní. ¿Y qué te produce? Una sustancia que se llama la diátonos pasmina. De esto que quiero que recuerden, que esta tiene dos tipos de cadenas. Una cadena pesada y una cadena ligera. Esto sí pueden preguntarles. Es una pregunta con respecto a esto. Es importante ¿por qué? Porque la que va a ejercer la actividad, la toxicidad es la cadena ligera. Y la pesada es la que se une a los axones. Es importante que eso lo conozca. Cuando se produce la inoculación, hay una migración retrógrada por los axones. Y llega la proteína a ser encéfalo. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un bloqueo de las neuronas inhibitorias. ¿Esas cuáles son? ¿Qué te producen esas neuronas? ¿Qué sustancia principalmente es la inhibitoria por excelencia en sistema nervioso central? El GABA. O sea que la fisiopatología de esta enfermedad tiene que ver con un bloqueo de la liberación de GABA. Si se bloquea el GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio, todo se excita. Y viene el problema de las contracciones musculares, excitación de neuronas motoras y autonómicas. En resumen, fisiopatológicamente, tiene que ver con una inhibición de la liberación de neurotransmisores inhibitorios. GABA principalmente. GABA principalmente. De eso, quiero que recuerden, no se olviden que la espasmina, sus dos cadenas, la cadena pesada, que es la que se une a los axones y permite que la espasmina viaje al encéfalo, y la cadena ligera, que es la que ejerce la actividad tóxica al bloquear la liberación de GABA. ¿Esto de cosa es? ¿Cómo se llama esta posición? El opistótono, ¿no? Es el cuadro clínico clásico del tétanos. ¿Cuáles son las heridas que potencialmente, potencialmente, me pueden producir la enfermedad? El tétanos. Lesiones de más de seis horas, lesiones penetrantes de más de un centímetro, la co-infección con otras bacterias, presencia de cuerpo extraño, isquemia. Todas son heridas que potencialmente, me pueden producir tétano. Es importante que lo, vean esto, ¿por qué? Porque los pacientes que tienen esos criterios, tienen que recibir dos cosas, la vacuna, y la inmunolobulina. El toxoide, ¿no es cierto? Y también la inmunolobulina. Las dos van a estar indicadas en heridas graves que potencialmente, me pueden producir la enfermedad. Al igual que la rabia, ¿no es cierto? Se da. O sea, vacuna, inmunolobulina, se da en pacientes que reúnen estas características. Cuadro clínico. Tiene varias formas clínicas, ¿no? Generalizado, que es lo más común, ¿no? El estecefálico localizado, y uno de los más graves, que es el que da los neonatos. Neonatal. Generalizado. ¿Cómo empieza el tétano generalizado? Por espasmos musculares alrededor de la herida, alrededor del área de inoculación. Hay espasmos musculares alrededor de la área de inoculación. Después, aparecen las contracciones sistémicas. Y en más del 50% de los casos, el primer signo que va a aparecer es el trismo. ¿Qué es el trismo? Es el espasmo, contracción de los músculos maceteros. El trismo ocurre en más del 50% de los casos. Es el síntoma inicial en más del 50% de los casos. Algunos dicen que si falta trismo, duda que sea tétano. ¿No? ¿Ese trismo qué te va a dar, esta risa? ¿Qué es la risa? Sardónica en ese paciente. Posteriormente, ahí hay disfagia, espasmos laringios, opistótonos, compromiso del músculo respiratorio. Ahora, esta enfermedad no solamente te da estados musculares, también te produce disautonomías, disautonomías, aumento de frecuencia cardíaca, taquicardias, arritmias, hipertensión lábil también. ¿Por qué lábil? Porque para gente está todo tranquilo, con presión normal, tú lo asustas, lo mueves, su presión se dispara. ¿No? Hipertensión lábil. O sea, el tétanos no solamente te da síntomas motores, también te da síntomas autonómicos, que también tienen que controlarlo con metaloqueadores en el tratamiento. Una de las características que hace es que el paciente se ha contracturado, pero está lúcido en todo momento. O sea, esto no te produce encefalitis, como en rabia. No te, no te, no te da compromiso del encéfalo en sí. Básicamente, el cuadro es de espasmos musculares y también alteración del sistema autonómico. Eso es lo que es el tétano generalizado. Recuerden que el primer signo que aparece es el trismo en más del 50% de los casos. Risa sardónica en un chiquito o pistótonos y tenemos el tétano neonatal. Procura eso. Por mala higiene, mala sesión al cortar, corromo umbilical, ¿no? Con machete, con batán, con soguilla, lo ahorcan, lo cortan, tétano neonatal. Es mucho más grave que el tétano generalizado en el adulto, ¿no? Y los síntomas iniciales, ¿cuáles son? Incapacidad para lactar. El niño no quiere lactar. No toma leche, mi hijito, lo ves medio rígido al chiquito, no así. Así lo ven, todo rígido y no lacta, ¿no? Después aparece el trismo, convulsiones, evoluciona mucho más rápido, mucho más rápido. Dos semanas, el chiquito fallece. Tétanos neonatal. Son las dos formas más importantes que tienen que conocer de tétanos. Generalizado, neonatal. Fisopatológicamente, recuerden lo del GABA, recuerden que no solo hay compromiso de espacos, también hay compromiso autonómico. El trismo es importante en adultos. El primer signo en más del 50% de los casos, algunos dicen de que si falta duda este sea. Tratamiento. ABC, como en todo caso, nosotros vía aérea, y se basa en estos puntos, que no se produzcan las sustancias, neutralizar la natuación circulante, no unida, con todos los espasmos y manejo de la disautonomía, que es lo que también se produce. Habíamos mencionado el ABC, lo demás, y qué es lo que hacemos para que no siga produciendo el ese germen en la proteína, damos antibióticos justamente para eliminar al germen, al crostridium. ¿Cuál es el antibiótico que se da? Tenemos penicilina GI, metronidazol. Antiguamente el antibiótico de elección era penicilina, actualmente es metronidazol. Es otra cosa que tienen que aprender en infectología. Antibióticos de elección. Eso van a preguntarles. ¿Cuál es el antibiótico de elección acá? Tal. Actualmente el tétano es metronidazol. Antiguamente era penicilina G. El objetivo ¿cuál es? Eliminar a las bacterias que están en la herida para que las bacterias, los clostridium, no sigan produciendo la espasmina. Ese es el objetivo. Entonces, acá el antibiótico de elección, metronidazol. De ahí, el siguiente paso es neutralizar a la sustancia no unida, a la no unida, a la que está circulando. Porque la que está unida ya no pueden hacer nada con esa sustancia. Solamente pueden bloquear a la que está libre circulando, que no está unida a los axones. Porque la que está unida a los axones ya no puede hacer nada. Va a seguir produciendo espasmos alrededor de un mes, que es el tiempo que dura la enfermedad. La enfermedad te dura un mes más o menos. Porque la toxina se une a la axón un mes por lo menos. Entonces, por la que puedes hacer algo es por la toxina que no está unida. Por la unida ya no puede hacer nada. Está circulando ahí las axones y dura un mes. Por la que no se une, sí. ¿Y ahí qué le vas a dar? La inmunoglobulina y la vacuna antitetánica, el anatoxal. La inmunoglobulina es la inmunidad pasiva. ¿Por qué? Porque tú le estás dando los anticuerpos, tú le estás dando la inmunoglobulina. Por eso se llama inmunidad pasiva. El cuerpo no hace nada para producirlo. Tú se lo das, se lo regalas. Tú le estás dando inmunoglobulina, inmunidad pasiva. Mientras que la vacuna antitetánica, anatoxal, toxoide, es la inmunidad activa. ¿Por qué? Porque al dar esa sustancia, tú estás haciendo que el organismo mismo produzca sus propios anticuerpos. Inmunidad activa. Inmunidad pasiva entonces con inmunoglobulina y la activa con el toxoide antitetánico, con la vacuna antitetánica. ¿Ambas se van a colocar en qué casos? ¿Qué les dije? En heridas graves, ¿no es cierto? En estas que les mencioné por acá, tetanogénicas. En estas heridas es en la que se colocan los dos. Los dos. Algunos dicen, algunos dicen que la inmunoglobulina, el 50% se debe colocar alrededor de la herida, el otro 50% intramuscular. Otros dicen que no tiene sentido, que vas a colocarla de forma intramuscular. Acá también les pueden preguntar ¿por cuánto tiempo te da inmunidad del anatoxal? 10 años. El esquema de tres dosis, claro. 10 años. Entonces, tanto inmunoglobulina como toxoide deben colocar solamente las heridas que potencialmente te dan tetan. De ahí viene también el control de espagos musculares, diacepam, propofol, etcétera, y manejo de las manifestaciones autonómicas. El medicamento de elección para ese manejo es el la betalol. Amén. 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 Amén.